Quiero manifestar que no es la primera vez que nos discrimina este señor gobernador. Siempre ha tenido preferencia para algunas víctimas, en especial para Iguala. A los niños de los desaparecidos de Iguala están recibiendo un apoyo mensual de mil pesos por niño, lo cual no es para Chilpancingo, no es para el otro grupo de Iguala y para el de Chilapa. También nos ha discriminado porque siempre ha tomado acuerdos solamente con dos grupos de desaparecidos, cuando en realidad somos alrededor de seis o ocho grupos o colectivos de desaparecidos. Y ante esto es nuestra indignación, nuestro coraje, porque todos, todos tenemos la legitimidad, el derecho de saber qué es lo que se está haciendo con esos cuerpos, de saber los resultados y de contribuir en esa búsqueda, como es el análisis o el estudio forense que se va a practicar en esta etapa de trabajo. Desde el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos hacemos un llamado al Gobernador del Estado y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que nos incluya en las pruebas forenses y para que no vuelvan a sesionar y llegar a acuerdos sin considerar a todos los colectivos de búsqueda de desaparecidos del Estado. Por otra parte, consideramos que los cuerpos en los seméforos no son patrimonio de ningún colectivo en particular, por lo tanto, no se puede excluir a ningún colectivo, a ningún familiar que esté fuera de estos colectivos. Por otro lado, exigimos respeto para todas las familias de los desaparecidos. Por dos, por ser interés de todos los colectivos y todos los familiares de desaparecidos, ser incluidos en la firma de todo convenio que nos involucre. Tres, cumplimiento y respeto a las leyes de derechos de las víctimas. Cuatro, una disculpa pública por la manera en cómo se ha referido en torno a nuestros familiares desaparecidos. Y le reitero al señor gobernador que no voy a bajar la voz hasta que me entrega a mi hijo desaparecido y a todos los hijos de las víctimas que buscamos.